Quedo para siempre lo que sirve y que se vende, lo que vale en este mundo más genial, lo que vale en este mundo más genial. Hablemos de los temas que como artistas en un momento determinado les han preocupado en el tema humano y social. Bienvenidos. Muchas gracias. Híjole, pues es una pregunta muy amplia, pero nos importa significarnos a través de la canción. La canción es un instrumento para nosotros para decir lo que pensamos, lo que creemos, desde el bienhacer, desde el arte. Yo en lo personal considero que la rola es canción, la canción es poesía y la poesía es un choro, un verbo que rola, que canta y que rola, que camina. Exactamente. Una de las cosas que nos importa es, tanto a Ronnie como a mí, el poder encontrarnos con otros hacedores de canción, con otros artistas de la canción, otros artesanos de la canción, otros aprendices de albañiles de la palabrería a través de la canción como yo. Surge a partir de todas esas experiencias la producción vagamundos. Mira, tuve la oportunidad, he viajado en otros países, esta es la segunda vez que vengo a Guatemala cantando mis canciones, pero esta vez va a ser muy importante porque comparto escenario con el maestro Francisco Barrios el Masturso y con 10 cantautores locales de acá de Guatemala y va a ser una bonita experiencia para interactuar con ellos y conocer más esto. Y habla exactamente vagamundos de eso, de los artistas, de los creadores, de la misma sociedad que a veces tiene que emigrar a otros países. Y el eje central del álbum habla de ese pensamiento que carga a un inmigrante, como hay una teoría, hay una hipótesis que dicen que existen tres muertes del inmigrante. Cuando se va y se lleva sus recuerdos, cuando regresa y extraña lo que dejó y cuando queda varado en la vejez y se queda como ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, habla un poco de eso exactamente, ese es ese álbum. ¿Qué es lo que como seres humanos, más que como artistas, es lo que rechazan de la actitud de otros seres humanos? La desigualdad para mí, en todos los aspectos, con los animales o con un rollo de sexismo o feminismo en este caso. Los seres humanos se comportan como animales, irracionales. De hecho, no sabemos quiénes son los animales, sino nosotros o ellos, ¿no? No somos, pero vivimos un poco más desarrollados. Igual. Quiero comentarle al público que los artistas que estarán compartiendo escenario, los cantautores guatemaltecos serán Juan Aguirre, David Franco, me corrigen si estoy malo en algo, Armando Pineda, Erick Carrillo, Raiza Morales, Herbert Lima, Tony Delgado, La Coco, Pamela García, Marvin Trompeta y Marlon Valenzuela. El concierto será este miércoles 22 de agosto a las 8 de la noche en el corazón de nuestra ciudad, de nuestra bella ciudad de Guatemala, en Rayuela. Estoy bien con esto. Es un hermoso lugar. Pero la segunda parte de mi carnal, precisamente, que está en Sol Mayor. Esta es Sol Mayor. Esta es Sol Mayor. Gracias.